¡Suscríbete! 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 ¡El objetivo de la recompensa ha caído! ¡Bien hecho! ¡Zonas de alertaques principales marcadas! ¡Extracción a la espera! ¡Un enemigo desciende sobre la zona! ¡Ocho cuidado! ¡UOV enemigo en cima! ¡Un enemigo defiende sobre la zona! ¡Mucho cuidado! ¡Un enemigo defiende sobre la zona! ¡Mucho cuidado! ¡Enemigos en la zona! ¡Sontando! ¡No se sigo avistado! ¡Una nave! ¡Un enemigo defiende sobre la zona! ¡Un enemigo defiende sobre la zona! ¡Mucho cuidado! ¡Un enemigo defiende sobre la zona! ¡Un enemigo defiende sobre la zona! ¡Un enemigo defiende sobre la zona! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bajaron camino para recoger dinero! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!